Revolve, 3, 3, 3, 3, pero este es Johan Me echaron a los 18 Bogotá, llegué a Cali y me tocó volverme un hombre Nunca he aguantado hambre, porque mi mami y papi gracias a Dios criaron a un hombre Manche mi historia, no lo vi, ni lo esperaba, solo daño en mi nombre Una sobre dosis, me volvió cantante y Revolve se volvió mi sobrenombre Me hicieron brujería, me hicieron hechicería, estuve con los culos que quise y con los que no quería Sé que esta tan herida, también la santería, yo le he puesto a Dios que mi camino siempre me lo guía Más robo a la camilla en clínica por sobre dosis, el socio de mi socio está diciéndome que otra dosis Me doble, me salió hasta el cosi, anoche me escapé y vea me pilló la dosis Tuve un rayo siete días, ni dormir porque me iba a morder un perro El momentico el de mis días de morir le hicimos entierro Desde ahí a la vida más me aferro, demonios asustándome pero mi mente volvió mi fierro Yo no quise ser cantante, todo comenzó en el parque, yo lo enrolaba pero solo por el parche Tenía a mi amiguita, me gusta que le marque, pero nada serio Mi vuelvo es que marche, en el que le hacían bullying por tener defecto Ahora está rompiendo pista y sin ponerse efecto Los cuchos se separaron años sin afecto, mi destino era brillar y croco es muy recto Poligas no lajan porque me den una amenaza, yo apoyo a todo el mundo y no entiendo que pasa La meta es que la cucha está orgullosa y llevar comida a la casa Me tocó apretar para mover la masa, me dejé un poquito del pasado Porque me encanta mi presente, la gente a mi me sigue pero siempre estoy ausente Yo ni me las creo que lo que escribo me lo escucha gente Mi lápida está loco pero yo sí estoy consciente Me metí a la droga, sin normal como cualquiera Yo quiero ver cantante, escucho que hago una carrera Yo no quiero el cartón, quiero la esfera Él piensa que yo pierdo el tiempo pero pierdo y yo pienso humanera El universo se comunicó con numerología 3 y 33 transformaciones a la mía 3 y 33 salen demonios a la vía 3 y 33 ángeles siempre llegan y me cuidan Preguntas existenciales, bipolaridad y un par de depresiones No dormir, cerrar los ojos y ver alucinaciones La muerte persiguiendo en ocasiones, esto nunca lo sabrían si no es por medio de canciones Te deseo no es por amor, es bien barato Te amo para siempre, yo volvía a decirle a la que fue pa' un rato No sé si la vida es real o un sueño, fue Oliver Ato Esta es mi historia y cuando pase un tiempo le relato Me echaron a los 18 de Bogotá, llegué a Cali y me tocó volverme un hombre Nunca he aguantado hambre, porque mi mami y papi gracias a Dios criaron a un hombre Me eché mi historia, no lo vi venir ni lo esperaba Solo dañé mi nombre, uno sobre dos y me volvió cantante Rebol se volvió mi sobrenombre